¿Qué es la noticia? Ya lo hemos vivido en otras oportunidades y ahora una señora que, bueno, vamos a saludar, a darle las condolencias también a la familia, queremos saludar especialmente a Daniel Ferreira, a Adriana, a Ivonne, a Eve, bueno, y a toda la familia Ferreira, ya que ha fallecido lamentablemente en el día de ayer, la mamá de Daniel. Así que, bueno, Daniel Ferreira, muy conocido en Pozo del Molle, lo nombramos a la gente que nos escucha en la región, una persona que, bueno, para que pensemos el barrio Covipo, en el que yo vivo y en el que Daniel vive, él fue quien se ocupó de administrar maravillosamente este consorcio, que, bueno, fue el primer barrio Covipo, después de él vinieron otros, y Daniel fue presidente de la cooperativa de la fuerza de Pozo del Molle. En su gestión, por ejemplo, se hizo todo este remozamiento del centro cívico con el Salón Cultural Raquel Sanz, quedó precioso, con estas alusiones simbólicas como las vías del tren que apuntan al cielo, con la fuente, con todo este lugar tan lindo. Bueno, aquí, eso, para que lo, digamos, para que la gente sepa de quién estamos hablando, bueno, es Daniel Ferreira, ¿no?, a quien le enviamos públicamente nuestras condolencias por, bueno, el fallecimiento de su mamá. Así que, eso queríamos comunicar, ¿no?, como la noticia más importante que tenemos aquí en Pozo del Molle. Bueno, y... Sí, un abrazo, un abrazo para Daniel y a toda la familia. Momentos muy, muy difíciles, ¿no?, que se están viviendo y que están trayendo tanto dolor a tanta familia, a tantos amigos, ante la partida de los familiares por esta enfermedad que yo siempre digo, uno puede tener quizás una enfermedad preexistente, pero si no le agarras el COVID, no te pasa, no te morís. Así que tiene que ver el COVID. Así que, por eso, momentos de profunda tristeza también que se está viviendo y que se comparten luego en comunidad y en comunidad local y regional, ¿no? Realmente, así es, así es, Andrea. Bueno, vamos a pasar, si te parece, a cómo está la situación epidemiológica en el último parte, en Pozo del Molle, correspondiente, bueno, al 3 de diciembre, viste, que siempre se brinda en las últimas horas del día anterior, o sea, en el día de ayer, ¿qué dice este reporte epidemiológico? Bueno, que se confirmaron dos casos positivos de COVID mediante la realización de hisapados rápidos para la detección de antígenos de estos SARS-CoV-2, y también en las últimas 24 horas no hubo positivos ni negativos estudiados mediante la técnica de hisapados PCR. Se hicieron algunos hisapados más esta mañana, pero los resultados van a estar, bueno, si son tres rápidos, viste, los informan esta misma noche, y si no, bueno, para qué aguardar, ya nos están informando en el nuevo reporte. En la actualidad, ¿cuántos casos hay? 16 activos en Pozo del Molle, de los cuales 14 se acusan en domicilios, uno en internación en un centro de salud en la zona, y una persona en el hospital de Campaña montada en su municipal. Al menos 200 personas se encuentran todavía en aislamiento obligatorio por tratarse de contactos estrechos. Bueno, como siempre, se pide a la gente continuar con los cuidados, ¿no? Todos los cuidados que se piden, y enseguida, por supuesto, el uso de alcohol en gel, el lavado frecuente de manos, el tapabocas, el distanciamiento, bueno, respetar los protocolos cuando la gente asista a diferentes lugares, esto es lo que se pide. Sí, decía la doctora... No, 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 no.